En este video me hago pasar por una nube en el dibujo, pero después lo sorprendo. Bueno, primero voy a dibujar el dibujo que sale en la publicación, esto de aquí. Así que voy a estar dibujando un personaje de Omori. Esta idea la acogí de un canal que se llama Yorios, les dejo el link del canal en la descripción. Y bueno, ahora voy a añadirle el fondo. Y así quedó, ahora sí. Después de un día de haber hecho la publicación, me mandaron el primer mensaje. Hola, leí tu mensaje en el canal de arte y crítica de Drawing Attack. Aquí te envío mi OC. Se llama Luna. Estos son los colores, pero si quieres puedes poner cualquier color, no hay problema. Bueno, ya voy a empezar con el primer personaje. Este es el dibujo Pro. Aquí tienen el Speed Paint con las partes más satisfactorias para que no se aburran. Casi siempre empiezo dibujando los ojos, la nariz y la boca. Ahora que ya terminé el liner, es hora de poner los colores planos. ¡Gracias! 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 Ahora va a sombrearlo. Mi parte favorita. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Ya lo terminé, así quedó. Ahora voy a hacer el dibujo nuevo. Aquí les dejo el proceso en cámara rápida. ¡Suscríbete al canal! Y es hora de ver la reacción. ¡Hola! ¡Me encantó! Tienes un estilo muy bonito. ¡Me sorprendiste! Están todos los detalles. ¡Wow! Ahora voy a dibujar el segundo personaje. ¡Suscríbete al canal! Voy a empezar dibujando a la Among Us. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, también voy a dibujar este personaje. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora voy a dibujar los dibujos Nubbs rápidamente para poder ver la reacción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!